Andas pregonando que te vas a marchar Dices que conmigo estás cansada ya No voy a reprocharte, no te voy a detener Tienes libre albedrío, recuérdalo muy bien Porque tú te alejes, no me voy a morir Yo sé que pa' olvidarte mucho voy a sufrir Pero nada es eterno, se me pasará Habrá alguien que me quiera y me sepa valorar Ya vendrán otras que me quieran, que me mimen Que me den cariño, que no me lastimen Que me valoren como tú nunca lo hiciste Porque a tu lado mis horas fueron muy tristes Ya vendrán otras que me quieran, que me mimen Porque conmigo, porque conmigo Tú fuiste muy cruel Alejandro Rueda, así nomás Porque tú te alejes, no me voy a morir Yo sé que pa' olvidarte mucho voy a sufrir Pero nada es eterno, se me pasará Habrá alguien que me quiera, que me sepa valorar Ya vendrán otras que me quieran, que me mimen Que me den cariño y que no me lastimen Que me valoren como tú nunca lo hiciste Porque a tu lado mis horas fueron muy tristes Ya vendrán otras que me quieran, que me mimen Porque conmigo Porque conmigo Tú fuiste muy cruel